¿Qué haces esto? No puedo más. No quiero. Esto es eso que no me gustó conmigo. Bueno, calmate, calmate. Está todo bien, calmate. No para me nombrarte. Déjame decirte, no hablan tan mal de vos. Bueno, me nombré, qué consuelo. Pero de los chicos no te puedo decir lo mismo. ¿Dónde estuviste? Con Martín. Está pasando por un mal momento. ¿Lo necesitaba? ¿No podés entender eso? Claro, el teatro también está pasando por un difícil momento. Ah, por favor, venime a buscar. Apurate. Chicas, qué peligroso lo que les está pasando a ustedes, ¿eh? ¿Tienes miedo? Sí. Yo tendría mucho miedo, chico. Ay, qué maravilla es la juventud. Voy yo, chicos. Voy a negociar en nombre de todos. Mamá, ¿quieres que te haga unos masajitos? Esta noche puedo ir a tu casa, si querés. Cortala, Celeste, cortala. No quiero, no quiero. Cortala, basta. No nos va a vender. No, no sé. No. No digas pavadas. No nos va a vender. Si al final el máximo siempre la manipula. Vale, pero eso se nos terminan con esta chiquita. Ah, eso es lo que me ibas a proponer. No, me voy con los chicos. No me dejas alternativa. Garibaldi. Ah, no lo puedo quedar. Sos tu abuelita y quiero cuidar. No, me querés tener prisionera, abuela. ¿De qué me hablás? Me abusaron en mí. Decime quién fue que lo mató. Fue Martín. Fue Martín. Peleando, luchando, arriesgándote. Y por sobre todas las cosas. Hacerle saber a ella que vos estás enamorado. El abridor. Estaba con el abridor. Sí.